Soy Fernando Quesada, como algunos conocerán, soy el director de las excavaciones en el Cerro de la Merced, en Cabra, un recinto aristocrático, un registro palacial del siglo II, I a.C. Y me dice mi buen amigo Henry, que es un habitual ya de la excavación con sus sucesivas visitas, que en este año se cumple el quinto aniversario de su blog. Y yo quiero felicitarle sinceramente por su labor, por su trabajo de divulgación, porque la investigación arqueológica es clave, es fundamental que los arqueólogos investiguemos y publiquemos trabajos científicos, pero lógicamente si no hay difusión y divulgación de los resultados para el gran público, buena parte de la utilidad patrimonial de la arqueología se pierde. En ese sentido, la labor de los blogs, la labor de las redes sociales es fundamental, y la bitácora de Henry es posiblemente una de las referentes en España de este tipo de divulgación científica, de manera que desde el Cerro de la Merced, en Cabra, mi más sincera felicitación a la bitácora de Henry, y a Henry, su coordinador, por este esfuerzo de divulgación.